¿Qué tal has dormido? He dormido bastante bien, también te digo lo que he dicho antes he resuelto a las 4 de la mañana, creo, una cosa con un proveedor literalmente, me he puesto a resolverla todo rápido, con un proveedor que es muy pesado lo hace todo muy bien, pero es muy pesado y lo he resuelto ¿de loco? bueno, de loco es un poco raro me estaba rayando un poco al final y he dicho, tío, mándame toda la carta de colores que te la pago ¿sabes? no te lo puedo pasar en la carta de colores, no sé qué y yo, bueno, mándamela, te la pago, da igual o sea, son las 4 y pico de la mañana, lo único que quiero es seguir durmiendo que realmente me he despertado yo, o sea que hoy he cogido el móvil, el móvil de transigencia, si no, no lo habría visto pero que ya me he metido la conversación y he empezado un poco a tramitarlo, ¿no? pero, por talas mentales talas mentales totales gracioso pero no gracioso de risa gracioso de raro los tiktokers mi última revisión de viernes ¿cuánta cafeína? ¿tú vas hasta la época de mirar cuánta cafeína tenía que todo? ¿no? más o menos, ¿se tendrá cuánto? 300 250 esto tiene cafeína 180 ¿qué? ¿poco? sí, poco pero los reyes no tienen más yo quiero uno con mi cara sí dime que no sería epiquísimo en plan pediría palés y palés para tenerlo para siempre ¿pero con esa cara? sí, poniendo esa cara saldría vale, sí me mandaría ahora que estoy bueno ya, no, un poco está malo pero a mí me estaría bueno hecho ¿quién está malo? sí bueno chicos, pues ya estamos en la nave nos vamos a poner a entrenar hoy toca entrenamiento de empujes y tríceps no está chichi pero bueno, mirad por cierto que... haces muy mal de mí, eh fuera bromas ¿y tú cómo te harías de ti? a ver por favor, quiero imitaciones de cómo os haríais de mi gente ¿cómo haríais de mi gente? que son de lo genial, eh uy, plojo, plojo, plojo yo no sé ya bueno, lo voy a calcar ya veréis que sepáis que bueno, ya sé que lo repito pero tenéis promo Melprotein ahora mismo en toda la web hay un 60% de descuento más un 25% desde mi link desde mi link que os dejo aquí abajo y ya sabéis que desde el link pues me apoyáis me dais una pequeña comisión de la compra y que me ayudáis un montón y apoyáis el creador de contenido y por cierto he visto las estadísticas y hay... ¡Baaah! ¡Cállate! hay más no suscritos que suscritos así que por favor no me apoyáis un montón me hacéis muy mal estoy haciéndolo genial vale, gente me lo hace muy mal aparte de que parecemos Mitch y Yoshirin vamos todos hoy me has ido a la red no, la verdad yo no bueno, yo tampoco sí, hoy no a ver porque son nuevas las camisetas no te acabes miensa hay promo MyProtein es cierto hay un 60% de la web es cierto hay un 25% de mi link es cierto es que parece que lo estás haciendo de coña y no es de coña es así hombre, es complicado y eso que te estás viviendo está a un 25% y además deciros que se acaba este fin de semana es el último, ¿vale? acaba el domingo así que aprovechadlo y luego el tema de las suscripciones es algo que digo siempre y lo voy a seguir diciendo porque me parece súper importante, tío si te pongo esto ¿no puedes poner más a ti? sí, si te pones eso te pones más mmmm viendo los vídeos y a mí es algo que me molesta mucho porque digo, tío ojalá todo el mundo que vea los vídeos se suscribes al canal ya está porque dicen que eres muy pesado pero es que me da igual sinceramente me da igual que digan que soy muy pesado grabo vídeos todos los días te editas vídeos todos los días subimos vídeos todos los días tío, si te ves todos los vídeos todos los días y no estás suscrito dale al botón lo grabo yo que a mí me ayuda que flipas vale, que te suscribas y es gratuito para ti sí, nos ayudáis un montón la verdad y si os están gustando los vídeos que menos, ¿sabes? claro pero bueno, que ya está que si no queréis pues ya está, ¿eh? sí, sí, sí no lo veáis si no queréis, no lo veáis claro algo más que comentar me toca revisión, gente toca revisión me toca peso madre mía, te está grabando a la oreja a la oreja mejor que me grabes tú la verdad se estabiliza la gente tiene una sensibilidad como muy rara sí así que bueno no viene chichi quizá viene luego que voy a pasar esta camiseta, por cierto ¿cuántos días quedan? quedan nueve días para el empro está ya ahí está ya ahí con mis collarcitos obsesivos ¿vale? que los he mandado no, no los has mandado no los he mandado me los he pedido a mi casa me los he mandado a mi casa y los voy a lanzar los va a lanzar como si fuera el rey Baltasar en una carvalgata de rey en mago voy a ir lanzando y ¡pum! ceja rota llevaros un paraguas así para ponerlo así boca abajo exacto, exacto y voy a lanzar 100 de estos que como están en la web de Peo Estudio pero me voy a llevar 100 y lo voy a lanzar porque me pinta herramientas también están en la web y chicos nos vamos a entrenar empujes ya entrenamiento flojito realmente ¿cuántos entrenamientos me quedan? super pocos muy pocos me quedan muy pocos entrenamientos la semana que viene ya todo descarga mañana pasaré revisión no pasaré revisión con Fede pero mañana grabaré un vídeo con Fede me verá el físico pero hoy me tocará como la revisión oficial ¿ya te han puesto una ruza? me han puesto una ruza me cambian la dieta no me acordaba me acabas de joder el día que te cagas bueno ha sido al banco a primera hora ya estaba roto ya me han jodido el día y encima por un tema de una hipoteca o sea ya me han jodido el día por 8 muchas pistas estás dando muchas pistas muchas pistas muchas pistas bueno gente vamos a entrenar y luego vamos a pasar vamos a ir si vamos a ir vamos a ir vamos a ir ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo lo haces? Bien ¿Sí? Un refuerzo positivo, ¿estás bien? Pues si estás tú con mucho refuerzo, suelo Sí, estoy de nuevo El torso sí me veo peor Más vacío Las piernas sí que me las veo más cortas No me importa que estén más vacías en ese sentido Porque me compensa mucho lo otro Pero el torso me lo veo más vacío Eso me da mucha rabia Me ha molado el detalle de esto Está guay ¿Se ven los cortes? Es que hay mucha luz ahí aquí Pero sí, supongo que la otra cámara sí no se ve ¿En plan? Échate tú para atrás No, ahí no se ve mucho ¿Bien? Sí Va Va, aprieto, ¿eh? Venga Recuerda de cosas Vamos a ver un momento Un tío por si Estío, va Un tío día 7 Las piernas ahí Las piernas Ahí estás Muy bien Muy bien Apera, es que no está en rato Un rato Patas Ahí estás Vale ¿Sí? 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 y ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la convicción. Coca-Cola 00 también para el tema de la cafeína, cuando vemos cafeína lo tengo de mejor realmente esto, estoy descansando bien, estoy contento en parte, ¿no? mirad lo que nos hemos comprado no lo enseñamos el otro día ¿no lo enseñamos? no lo enseñamos, yo creo no lo sé si lo enseñamos, pero tenemos que ponerle aquí un velcro y así nos lo ponemos en la mochila a ver que se enfoque bien tú ibas a ir a poner los velcros, ¿no? si, no recuerdo nada, broma, o sea, sí, es verdad pero que está muy guapo la cosa es que es como para plancharlo pero nosotros queremos ponerle velcro porque nuestra mochila lleva para velcro y queda muy guapo, o sea, me apetece como ir a la competición con el este de la federación me hace mucha ilusión, me hace muchísimo ilusión lo compramos el otro día en Alicante y gente hoy es viernes, el viernes que viene a estas horas estaremos ya en Alicante metidos en el hotel focalizados totalmente en la competición más de lo que estamos ahora porque realmente ya estamos en modo competición de hecho, voy a contar una anécdota que me ha dicho Chichi que me ha parecido increíble me dijo ayer bro sábado o domingo que te viene mejor para que me vaya a no sé qué parque acuático con almohada le digo, ¿cómo bro? le digo, bro, el domingo es la competición le digo, vete el sábado me dice, ¿qué dices? me dice, te digo de este fitness y le digo este fitness es lo que te dé la gana o sea, es a lo que me refiero en plan, que está como disponible para mí también ayudándome o sea, es una puta pasada o sea lo siento por el resto pero el mejor equipo lo tengo yo o sea, lo siento por el resto nada, lo estamos haciendo lo estamos haciendo bien y vamos a luchar por ello, gente vamos a luchar por el empro que me hace muchísima ilusión poder llevarme el anillo lo quiero, eh necesito ese anillo así que bueno me callo ya, gente por cierto a ver, ¿lo quieres enfocar? no sé si se ve no sé si se ve me han llegado dos paquetes de MyProtein y uno me han dicho además me han llegado muchas cosas de MyProtein ayer me llegó un paquete y hoy me han llegado dos y estoy hablando con mi madre porque me ha dicho que uno es para Twitch que no lo puedo abrir entonces, no sé qué paquete puedo abrir cuál no puedo abrir y demás pero yo creo que me ha llegado la semana que viene pero no sé te lo ha mandado hoy, ¿no? te ha dicho que te lo ha mandado que sé que te llegaría la semana que viene sí, pero que era como muy express entonces, estoy muy rayado no sé si lo puedo abrir o no qué fuerte por cierto estamos a viernes este fin de semana se acaba la promoción que yo recuerdo toda la semana que os la recuerdo esta mañana hay un 60% de descuento en toda la web ah, no, esta mañana se lo has recordado tú vacilándome encima hay un 60% de descuento en toda la web vale y si vais desde el link de la descripción vale tenéis un 25% de descuento más añadido y a mí me da una pequeña comisión y yo os lo agradezco mucho porque me ayudáis a mí que al final me dedico a esto y si tú que cosas son muchas veces me preguntan ¿a qué te dedicas? pues bueno pues ese tipo de colaboraciones con marcas de comisiones que me da es de donde saco el dinero vale, básicamente así que yo os lo agradezco mucho si vais desde ahí también os agradezco mucho que os suscribáis porque de recordarlo hemos llegado y hemos pasado los 150.000 suscriptores son más de 150.000 suscriptores es una burda pasada pero chicos si estáis viendo el vídeo y estáis suscritos es gratuito le dais al botón de suscribirse y ya está tíos y ya está y tenéis camisetas Obsessive en la web vale vale importante la gama Obsessive lo ha petado o sea yo me tatué esto en 2019 sin saber que le iba a gustar tanto a la gente una gama de ropa que por cierto habrán pulseras collares y pegatinas en el empro para todos los que vayáis y las pedís con vuestras entradas gente me cae ya porque estos se están enfriando y yo tengo un hambre que te cagas lo he dicho suscribiros sois los mejores sois los putos mejores veis los vídeos todos los días estáis al pie está súper valenciano me he puesto acento valenciano acento tete iba a decir una cosa pero me callo sí tú lo has dicho lo voy a decir es que es gracioso tete ciclado años 2000 vale me he puesto en ese modo bueno me cae ya que sois los mejores que me estáis apoyando muchísimo en esta época que estáis viendo todos los vídeos que os están gustando así que yo os lo agradezco a que tú también se lo agradeces yo lo agradezco te lo estás pasando bien ¿a que sí? a ver estás saliendo del canal estás haciendo twitch estás como entendiendo más las redes y te está gustando y lo sabes a ver sí y lo sabes pero no está haciendo así tampoco no pero lo sabes que te está molando sí pero se va a hacer twitch gente que lo sepáis vale 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 oye este si os contamos los proyectos que tenemos da igual me callo ya me callo ya me callo ya chicos nos vemos os quiero suscribiros dadle me gusta comentadme lo que queráis nos vemos en la próxima y